hola hola colochitos espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas empanadas y lo primerito que vamos a hacer es conseguir una tortillera puede ser el tamaño que ustedes tengan o consigan vamos a ocupar también crema una taza de maseca media taza de harina frijoles para el relleno queso fresco o queso seco eso es completamente opcional jamón el que ustedes prefieran queso de hebra o quesillo es lo mismo nada más que así también se le conoce medio kilo de masa de maíz y vamos a estar ocupando también chip y porque la masa le vamos a poner chip y chip y link como lo conocemos en chiapas en algunos lugares lo conocen como chip y lechuga la lechuga que ustedes más prefieran una salsita y ya la tengo lista es esta es una salsa tatemada después de las estaré subiendo al canal para que ustedes también la puedan realizar vamos a ocupar también una bolsa de este tamaño más o menos y unas tijeras reservaremos nuestros ingredientes por un momento a excepción de nuestra masa esta masa es masa de maíz nos fuimos al molino donde hacen esta masa donde cocen el maíz y lo muele en el molino entonces vamos a ponerlo en un recipiente grande le vamos a poner una taza de maseca media taza de harina y vamos a ir agregando poco a poco el agua también agregaremos media cucharadita de sal o bien al gusto dependiendo lo que ustedes coman de sal vamos a empezar a incorporar todo muy bien es muy importante que le pongamos la maseca porque esto va a hacer que nuestra masa quede mucho más suave y no queden piezas nuestras empanadas si ustedes no logran conseguir la masa de maíz del molino pueden ocupar la maseca no hay ningún problema pueden ocupar la maseca y de igual manera le van a poner la harina y la sal el agua la iremos tanteando la iremos poniendo poco a poco conforme nuestra masa la vaya pidiendo lo vamos a ir haciendo de esta manera la masa tiene que quedar así no tiene que quedar ni muy dura ni muy suave porque si queda muy suave se van a romper nuestras empanadas y si quedan muy duras van a quedar 10 citas nuestras empanadas entonces debe quedar en este punto que no quede ni aguada ni dura ya que esté lista le vamos a agregar nuestro chip y esto es opcional si usted no le quieren agregar el chip y no pasa nada se lo pueden omitir pero pues si le da un poquito más de sabor a nuestra masa y a la hora que lo estemos friendo va a oler nuestra cocina muy muy rico y nos va a despertar más el hambre es muy importante que nos tenemos el tiempo suficiente para amasar ya que la masa es una parte importante para que nuestras empanadas queden bonitas queden suavecitas y queden pues prácticamente unas empanadas perfectas entonces si nos vamos a tardar aproximadamente de 10 a 15 minutos amasando vamos a amasar muy bien ya cuando nuestra masa quede suavecita ya está lista para empezarla a trabajar también cuando nuestra masa ya esté lista va a sonar a la hora que las tenga amasando como si estuviera echando gases hitos así va a sonar como poco va a sonar bueno vamos a reservar nuestra masa y vamos a empezar a deshebrar nuestro quesillo si ustedes quieren lo pueden meter en la pica lica buena licuadora pero pues yo en esta ocasión lo voy a deshebrar nada más para el relleno de nuestras empanadas vamos a ocupar jamón y esto lo vamos a cortar en tiritas que la verdad ustedes pueden ocupar lo que ustedes prefieren lo que usted más le guste pueden ocupar carne puede ocupar pollo esto es opcional ya que hayamos terminado de deshebrar nuestro queso vamos a cortar nuestra bolsa la bolsa que yo estoy ocupando es más o menos de un kilo y lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar la vamos a hablar en dos y la vamos a seguir robando hasta que quede de esta manera que quede como un piquito y ya que quede así la vamos a cortar más o menos tanteando el tamaño de nuestra tortillera si ustedes no la quieren hacer circular pues la pueden hacer también el cuadrito pero yo prefiero hacerla así para que nuestra bolsa no se rompa y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras empanadas vamos a agarrar un pedacito de masa el tamaño es opcional ustedes lo pueden hacer del tamaño que más prefieran lo pueden hacer en redondas yo la voy a estar haciendo alargadas porque siento que da mejor vista es nada más por vista el sabor pues al final de cuenta es el mismo voy a agarrar un pedazo de masa la voy a alargar y voy a prensar muy bien a mí me gusta prensar de todos los lados de la tortilla pero no presionen tanto la la tortillera para que no se les vaya a romper la tortilla a mí la verdad me gusta que las empanadas queden delgadas porque si quedan muy gruesas se quedan como más sudas y a veces de tan gruesa que está no se alcanza a coser la masa por dentro entonces sí es muy importante que no las dejemos gruesas sino delgadas y la masa no tiene que estar tan suave porque si está muy suave a la hora que ustedes hagan su empanada y la dejen ahí para terminar de hacer las empanadas las demás empanadas a la hora que ya terminen de hacer todas sus empanadas y quieran agarrarlas para freír se les va a romper entonces nuestra masa tiene que quedar firme de hecho si se llegan a pasar de agua lo que pueden hacer es que agregar más maseca y así la podemos componer nuestra masa no pasa nada con que le agregamos un poquito más de maseca y así nos vamos a ir hasta terminar toda nuestra masa como les mencioné el relleno es completamente opcional ustedes lo pueden rellenar de lo que más les guste y listos colochitos he terminado con toda mi masa ya las tengo aquí listas a mí me gusta primero hacerlas todas y a lo último freírlas es el momento de poner nuestro aceite a calentar y en lo que eso pasa voy a picar mi lechuga finamente yo voy a estar ocupando lechuga esto es opcional si ustedes quieren ocupar lechuga lo pueden hacer o si prefieren el repollo igual puede ocupar repollo pero pues en esta ocasión estaremos ocupando lechuga vamos a poner en una cacerola suficiente aceite y vamos a dejarlo que se caliente es muy importante que el aceite esté caliente y tenga suficiente aceite para que las cubra todas las empanadas y puedan tener una mejor cocción créanme colochito que a la hora que ustedes estén friando el olor a chipil o chipilín va a salir como si estuviéramos haciendo tamales de chipil muy muy rico se va a llenar de olor su cocina ya que estén doraditas las vamos a retirar y las vamos a ir reservando y así nos vamos a ir con todas nuestras demás empanadas si ustedes quieren pueden ocupar un traste más grande y pueden ir echando de varias empanadas yo en esta ocasión nada más como no fueron muchas las que hice estoy ocupando un traste más pequeño porque entre más grande el traste es más aceite lo que van a ocupar y para ser sinceros yo ya no reutilizo el aceite entonces prefiero ocupar un traste chico ocupar suficiente aceite pero que no se gaste tanto como si pusiera un traste más grande pues va a llevar más aceite entonces por eso yo lo hago un traste más chiquito y aparte pues las cantidades que voy a hacer es poca es únicamente medio kilo he terminado de freír y les quise abrir una empanada miren qué rica se ve qué rico se extiende el queso mil disculpas si tienen hambre y están viendo este videíto bueno ya que hayamos terminado de freír todas nuestras empanadas las vamos a acomodar en un plato le vamos a echar nuestra lechuga suficiente queso crema esto es al gusto la cantidad que ustedes quieran poner me gusta con mucha crema mucho queso mucha lechuga y para darle un poquito más de sabor agregaremos rodajitas de aguacate nuestro oro verde en México vamos a ponerle un montón para que queden bien buenas después le vamos a agregar una salsita roja yo le estoy agregando esa salsita tatemada y listo colochitos así es como nos quedan estas empanadas súper fácil de hacer la receta y pues a quien no nos gustan las empanadas créanme que si son fan de las empanadas crujientes esta receta les va a encantar espero les haya gustado la receta del día de hoy como siempre colochitos los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos un nuevo vídeo a ustedes nos llegue la notificación nos vemos en un siguiente vídeo besitos bye